Hola, soy Valeria Campos, soy filósofa y quiero mostrarles este hermoso libro que está saliendo ahora por Editorial Herder, Pensar Comer, una aproximación filosófica a la alimentación, donde intento hacer un recorrido por el pensamiento filosófico, intento buscar los lugares en que la alimentación aparece allí como tema, pero también aquellos lugares donde el comer aparece con otras funciones, con funciones metafóricas, con funciones figurativas y de alguna manera intentar sentar las bases para hacer del comer y de la alimentación un tema filosófico, porque comemos tres veces al día, todos los días, del nacimiento hasta la muerte, es hora ya también de que la filosofía se haga cargo de esta actividad tan humana y tan propia de lo que está vivo, que también es transhumana en ese sentido. Así que en estas páginas recorro la historia de la filosofía occidental tradicional, desde Platón a Nietzsche, intento dilucidar el sentido más profundo que tiene el comer en una frase como somos lo que comemos y también intento pensar nuevas lógicas del estar en común, nuevas lógicas de relacionarnos los unos con los otros a partir de el compartir alimentos, a partir de eso que llamamos comensalidad. Así que los invito a leerlo y a discutir conmigo. Gracias. 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 Gracias.